¡Hey! Koichiwa Madafakas, aquí el Perkin, regresando al anime de Usama Rankin. Bueno, en teoría aún hemos vuelto, estamos reaccionando al opening y al ending mucho más tarde, por separado. Y también, evidentemente, o sea, esto no es una temporada 2, y tampoco tengo del todo claro cuántos capítulos van a ser, ni de cuánto tiempo, porque de momento es un misterio. A la hora de grabarme este vídeo, aún no ha salido el capítulo para descargar, dejadme que lo compruebe. No, aún no ha salido, así que no sé exactamente qué es lo que va a pasar con este anime, que no es temporada 2, dejadme una cosa clara. Así que eso, vamos con el opening, la canción me ha gustado, no está al nivel que las dos anteriores, pero se defiende muy bien. Así que vamos ahora a ver cómo queda con las visuales. ¡Ay, Dios mío! Ove, Usama Rankin, creo que ha sido de los animes que más... Más movilidad hemos tenido por el canal en su... bueno, en el antiguo canal, antes de que fuera borra por el copyright de los cojones. No me rayó, vamos a ver. 3, 2, 1... Capítulo 2, capítulo 2, tú, el capítulo más triste de mi puta vida. Dios mío, Dios mío, cómo me destrozó. Se ha quedado con sus tragedias. Dios mío, son las secuencias de toda temporada. Son las secuencias de toda temporada. Pero desde otro punto de vista. Vale, o sea que... O sea que sí, sirve como... Sirve como... Vale, vale. No, es que es verdad, eh. Yo soy muy malo para recordar cosas, pero es que Usama Rankin es algo que se me ha quedado ahí penetrado en la cabeza. Y es que todo lo que ha aparecido en el opening es como... O sea, son los capítulos, pero desde una perspectiva, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, no, efectivamente sí, eh. Hostia, tú... Tau, Wittestudio, ¿por qué abandonaste sin qué? Me cago en la puta. Bueno, no es tu culpa, no es tu culpa. No tiene nada que ver... No, ya sé, no tiene nada que ver este comentario con el opening. O sea, Marranquil, lo siento, tenía que expresarlo, pero acabo de recordar que no fue su culpa, sino que fueron las empresas que quisieron otra cosa. Nada, nada. O bien en el comentario, no ha hecho nada. O sea, qué bonito, tío. Ha sido un opening muy bonito. Ahora viene la parte difícil. Editar lo que es la canción, lo que es las visuales, para que quede una miniatura perfecta, porque se es perfeccionista y todas esas cosas. Así que nos vemos mucho más tarde con el ending. Bueno, imagino que será casi al mismo tiempo, pero bueno, ahí está la cosa. Venga, a cuidarse. Adiós.